Venciendo el pecado en nuestras vidas Dios lo llama iniquidad El hombre llama lucus al pecado Dios lo llama lepra El hombre llama al pecado libertad Dios lo llama libertinaje El hombre llama vagatella al pecado Dios lo llama tragedia El hombre piensa que el pecado no trae consecuencias Dios dice que trae muerte El hombre piensa que con buenas obras se limpia el pecado Dios dice que solo por fe en Jesucristo y confesándole los pecados a Él Dios no llena con su poder y su amor un vaso sucio Antes de ser lleno, debe de ser limpiado Gracias por ver el video Miren, ¿por qué Dios no termina de una vez con el pecado en nuestra vida Y lo extingue y lo erradica de una vez por todas? La verdad es que nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa Siempre nos va a dar problemas y va a estar en oposición al Espíritu Santo Y a la voluntad de Dios Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él Cuando fue sepultado, fuimos sepultados con Él Cuando resucitó, resucitamos con Él a una vida nueva Somos nuevas criaturas Hemos nacido de nuevo Pero esa nueva vida se llevó a cabo en nuestro espíritu Que estaba muerto en delitos y pecados Pero nuestra alma y cuerpo permanecen intactos Razón por la cual tenemos el conflicto con la carne Y diariamente debemos abstenernos de los deseos carnales Que batallan con nuestra alma Pues el pecado, aunque ya fue quitado por Jesús De nuestro espíritu Sigue morando en nuestra carne Y eso nos provoca la mayoría de los problemas En nuestro andar a diario en la vida cristiana ¿Por qué no lo quita de una vez? Como empezamos Miren, por cuatro razones La primera Porque cuando Dios elimine el pecado por completo Tendrá que hacerlo de todos y cada uno de los seres humanos Y eso es lo que hará Dios en el fin del mundo Cuando los muertos en Cristo Resucitarán con cuerpos incorruptibles y eternos Y si nosotros estamos vivos Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos Y nuestros cuerpos serán cambiados Por cuerpos eternos y gloriosos Como el cuerpo de Jesús Porque la carne y la sangre no pueden entrar al cielo Luego Dios resucitará a todos los que no creyeron A todos los que no creyeron en Jesús Y rechazaron el Evangelio Y después del juicio final Los echará en el lago de fuego eterno Junto con el pecado La muerte, el Seol Satanás y todos los demonios Dios lo va a hacer Pero cuando lo haga Será el fin del mundo y de esta tierra La segunda razón Es porque necesitamos aprender A depender de Dios Por medio de creer De crecer espiritualmente Aprendiendo a vencer el pecado A la carne Al mundo Al diablo por el Espíritu Santo Que está Al diablo por el Espíritu Santo Que está en nosotros A través del proceso De permanecer en la palabra de Jesús Oyéndola Entendiéndola Recibiendo El que nosotros estemos Recibiéndola Y reteniéndola Para llegar a conocer la verdad Ya que es la verdad La que nos hace Verdadera Verdadera y permanentemente Libres de pecado La tercera razón Es que Si Dios lo hiciera No confiáramos Ni dependiéramos de Él Sino nosotros mismos En nosotros mismos Y caeríamos en el orgullo Y la soberbia Que nos arruinaría Por la eternidad Y la cuarta razón Es para que podamos Compadecernos De los demás De otros Que tienen luchas Semejantes A las nuestras Y una vez Que hemos aprendido A vencerlas A ayudarlos A ellos también Una de las maneras Que podemos Entender Y que podamos Comprender Que si nosotros No podemos Solos Y que esta carne Siempre va a estar Aquí pegada Hasta el día Que nos muramos El pecado Va a permanecer En nosotros Pero debemos De quitar Cuando uno Entiende Que necesitamos De Jesús Y no podemos Solos Es cuando el orgullo Se quita Lamentablemente Una de las causas Por las cuales Creemos Que lo podemos Y que no vamos A caer Y que el pecado Ya lo vencimos Por nosotros mismos Es incorrecto Solamente en Cristo Quitando el orgullo De nuestras vidas Y reconociendo A través de la oración Que solamente Él puede ayudarnos Porque la palabra dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Dios nos deja Nuestra naturaleza Pecaminosa Porque hemos sido Salvados Y somos Liberados Por gracia No por obras Si hoy tenemos Vida nueva Y hemos vencido Áreas de nuestra vida Es por la pura Gracia de Dios No por nuestro esfuerzo Nos deja Entonces Nuestra antigua naturaleza Para que recordemos De donde nos libró Podamos Compadecernos De los demás Y para que la gloria Sea única Y exclusivamente Para Jesús Veamos Veamos Siete características De El que vive Derrotado Por el pecado Al cual describe Jesús En Apocalipsis 3 Del 15 al 19 Yo sé todo lo que haces Que no eres ni frío Ni caliente Como quisiera que fueras Lo uno O lo otro Pero ya que eres tibio Ni frío Ni caliente Te escupiré de mi boca Tú dices Soy rico Tengo todo lo que quiero No necesito nada Y no te das cuenta De que eres un infeliz Y un miserable Eres pobre Ciego Y estás desnudo Así que te aconsejo Que de mi Compres oro Un oro purificado por fuego Y entonces Serás rico Compra también Ropas blancas De mi Así no tendrás Vergüenza Por tu desnudez Y compra un guento Para tus ojos Para que así Puedas ver Yo corrijo Y disciplino A todos Los que amo Por lo tanto Sé diligente Y arrepiéntete De tu indiferencia Primera Es esclavo del pecado Juan 8.34 Ciertamente les aseguro Que todo el que peca Es esclavo del pecado Respondió Jesús La mayoría de las personas Asumen que la Biblia Tiene mucho que decir Acerca de lo mal Que están los seres humanos Y es verdad También es cierto Que el vocabulario De la Biblia Acerca de este tema Suena raro Para las personas modernas Usando palabras Como pecado Iniquidad O transgresión Así que La perspectiva bíblica Sobre la condición humana Frecuentemente Es ignorada O es tratada Como antigua Y retrógrada Es una pena Porque a través De estas palabras Los autores Nos ofrecen Un diagnóstico Muy profundo De la naturaleza humana La iniquidad Describe un comportamiento Torcido Mientras que La transgresión Se refiere a romper La confianza Y pecado Esta es la más común De estas malas palabras En la Biblia Así que Concentrémonos En ella Por unos minutos Pecado Traduce La palabra hebrea Katal Y la palabra griega Hamartía El significado Más básico De pecado No tiene nada De religioso Hatá Simplemente significa Errar o fallar Al blanco Como cuando La tribu israelita De Benjamín Entrenó a un pequeño Ejército de expertos En la onda Ellos podían lanzar Una piedra A un cabello Y no Hatar Esto es Fallar o errar O hay un proverbio Bíblico Que advierte En contra de tomar Decisiones apresuradas Porque es probable Que Capar tu camino O que te pierdas De tu destino Así que En la Biblia El pecado Es fallar En alcanzar Una meta Pero ¿Cuál es la meta? Bueno En la primera página De la Biblia Aprendemos que Cada humano Es imagen de Dios Un ser sagrado Que representa Al creador Y que es digno De respeto Así que En esta manera De ver el mundo El pecado Es fallar En amar a Dios Y a los demás Al no tratarlos Con el honor Que merecen Puedes ver esta idea En el famoso Código de conducta Que se le da A los israelitas Los diez mandamientos La mitad De ellos Identifican Las maneras En las que Puedes fallar En amar a Dios Y la otra mitad Enumera las maneras En las que Puedes fallar En amar a las personas Y el hecho De que ambos tipos De fracasos Se combinen Muestra que Fallar en honrar A Dios Está profundamente Conectado Con fallar En honrar A las personas Esta es la razón Por la que En la Biblia Pecar contra las personas Es pecar contra Dios Como cuando José se niega A acostarse Con la esposa De Potifar Él dice ¿Cómo podría Pecar contra Dios? En la mente de José Fallar en honrar A un ser humano Hecho la imagen De Dios Es fallar En amar a Dios Así que el pecado Es fallar En ser Un humano verdadero Pero hay más Algo fascinante Acerca del pecado En la Biblia Es que la mayoría Del tiempo En que las personas Están fallando O no lo saben O peor todavía Piensan que lo están Haciendo bien Como cuando Faraón quiere Fortalecer la economía De Egipto Y proteger su seguridad Nacional En su mente Esto justifica El esclavizar A los israelitas Él piensa Que es algo bueno Y está totalmente Inconsciente De que es un total Fracaso O cuando el rey Saúl Está persiguiendo A David En el desierto Intentando matarlo Él piensa Que está trayendo Un criminal A la justicia Hasta que se da cuenta De que él mismo Es el corrupto Y dice He pecado Yo soy el fracasado Así que el pecado Es más que simplemente Hacer cosas malas Describe Que tan fácilmente Nos engañamos A nosotros mismos Y creamos fantasías Para redefinir Nuestras malas decisiones Como si fueran buenas Entonces ¿Por qué son los seres humanos Tan malos jueces Entre el fracaso Y el éxito moral? Bueno La primera aparición De la palabra Pecado en la Biblia Nos ofrece un vistazo A la respuesta Están estos dos hermanos Caín y Abel Sus padres Acaban de caer En esta enorme tentación De redefinir Lo bueno y lo malo Según su propia sabiduría Y ahora Caín Se enfrenta A una decisión similar Está celoso Y enojado De que Dios Ha favorecido a su hermano Así que Dios le advierte Si no eliges lo bueno Catá está a la puerta Te desea Pero puedes dominarlo Así que en esas historias El pecado O el fracaso moral Se ilustra como Un animal salvaje Y hambriento Que quiere consumir A los humanos Y sabemos Cómo termina esa historia La Biblia intenta decirnos Que el comportamiento Humano fallido Nuestra tendencia A engañarnos A nosotros mismos Llega hasta lo profundo Está anclada En nuestros deseos E impulsos egoístas Que nos obligan Actuar en nuestro Propio beneficio A costa de otros Y esto lleva A una reacción En cadena De relaciones rotas Es por esto Que en el Nuevo Testamento El apóstol Pablo Describe a Martía Como un poder O fuerza Que gobierna A los humanos En sus palabras Somos esclavos Del pecado Incluso él dice El pecado vive En nosotros Para que hagamos Las cosas Que no queremos hacer Así que Con la palabra Pecado Los autores bíblicos Están ofreciendo Una sólida descripción De la condición humana Es fracasar En ser humanos Que aman Completamente A Dios Y a los demás Es nuestra incapacidad Para juzgar Si estamos teniendo éxito O fallando Y es ese impulso Profundo y egoísta Que motiva A muchos De nuestros comportamientos No es una imagen No es una imagen bonita De nosotros mismos Pero si somos honestos Es realista Esa es la razón Por la que en la Biblia La historia de Jesús Es una buena noticia Él es descrito Como el creador De todo Convirtiéndose En un verdadero humano Uno que no falló En amar a Dios Y a los demás O sea Él no pecó Y sin embargo Tomó responsabilidad Por la historia De fracaso De la humanidad Vivió para otros Y murió por sus pecados Y fue resucitado De los muertos Para ofrecerles Su vida como regalo Que cubre Todos sus fracasos En las palabras De los apóstoles Él no cometió pecado Y aún así En la cruz Llevó nuestros pecados En su cuerpo Para que así Muramos a nuestros pecados Y vivamos Para hacer lo que es correcto Segunda No tiene amor De Dios en él Juan 5.42 Pero a ustedes Los conozco Y sé que no aman Realmente a Dios Tercera Recibe gloria De los hombres Juan 5.44 A ¿Cómo va a ser posible Que ustedes crean Si unos a otros Se rinden gloria Pero no buscan La gloria Que viene del Dios Único? Cuarta No busca La gloria De Dios Juan 5.44 ¿Cómo va a ser posible Que ustedes crean Si unos a otros Se rinden gloria Pero no buscan La gloria Que viene del Dios Único? Quinta Busca el favor De los hombres Gálatas 1.10 Queda claro Que no es mi intención Ganarme el favor De la gente Sino el de Dios Si mi objetivo Fuera agradar A la gente No sería Un siervo De Cristo Sexta Hace lo malo Juan 3.20 Pues todo el que hace Lo malo Aborrece la luz Y no se acerca A ella Por temor A que sus obras Queden al descubierto Séptima Aborrece la luz Y no viene a ella Juan 3.20 Pues todo el que hace Lo malo Aborrece la luz Y no se acerca A ella Por temor A que sus obras Queden al descubierto Jesús se dirigió Entonces a los judíos Que habían creído En él Y les dijo Si se mantienen Fieles a mis enseñanzas Serán realmente Mis discípulos Y conocerán la verdad Y la verdad Los hará libres Nosotros somos Descendientes de Abraham Le contestaron Y nunca hemos sido Esclavos de nadie ¿Cómo puedes decir Que seremos liberados? Ciertamente les aseguro Que todo el que peca Es esclavo del pecado Respondió Jesús Ahora bien El esclavo No se queda Para siempre En la familia Pero el hijo Sí se queda En ella Para siempre Así que si el hijo Los libera Serán ustedes Verdaderamente libres La negación La negación Es una tendencia Natural De la carne En todos los seres humanos Ya que no aceptamos Ni reconocemos Estar equivocados Y mucho menos Que somos Esclavos del pecado Y la raíz de eso Como decía Blanquita En la pregunta Anterior Es el orgullo El orgullo Es el origen Y la esencia Del pecado Cuando Jesús Le dijo a los judíos Como acabamos de ver Habían creído en él Y les dijo Si ustedes Permanecieran En mi palabra Serán verdaderamente Mis discípulos Y conocerán la verdad Y la verdad Los hará libres Los judíos Ahora sí que al buen Entendedor Pocas palabras Entendieron Perfectamente bien Que les estaba diciendo Ustedes son esclavos Porque no permanecen En mi palabra Y no son Mis verdaderos discípulos Y eso Los ofendió Les dijo Ustedes son esclavos Y vean la respuesta Cuánto orgullo Había en el corazón De los judíos Que dijeron Linaje de Abraham Somos Y jamás Hemos sido esclavos De nadie Como dices tú Serán libres Ellos habían sido Esclavos De los egipcios Esclavos De los asirios Esclavos De los sirios Esclavos De los babilonios Esclavos De los griegos Y ahora eran esclavos De los romanos Y fíjense En la negación Jamás Hemos sido esclavos De nadie No yo no tengo Ese problema No yo cuando quiera Lo dejo La negación Es natural Es algo Que todos hacemos Pero Jesús Puso el dedo En la llaga De cierto De cierto Les digo Que todo aquel Que hace pecado Es esclavo Del pecado Hay dos pasos Necesarios Para ser libres Del pecado El primer paso Para ser libre Del pecado De cualquier pecado Es reconocerlo Admitirlo Porque mientras Lo neguemos El orgullo Nos cega Y seguimos Pecando Y autojustificándonos Y culpando Y culpando a los demás O a las circunstancias Y cuando quiero Lo dejo Y no hay solución El primer paso Es reconocerlo El segundo paso Es permanecer En la palabra De Jesús Es interesante Que Jesús Estaba totalmente Despojado De ese virus Que se llama Del meme Y del minmi O sea Del egoísmo Podemos darnos cuenta Nosotros En nuestras vidas Que tan poco O mucho Egoístas Somos Al escucharnos Hablar Usamos siempre El mi El me Para todo Jesús Casi nunca Usó Ni el mi Ni el me Al grado De que cuando Estaba en la cruz En vez de decirle Al padre Perdónalos Porque no saben Lo que me hacen Dijo Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Sin embargo En esta ocasión Hace énfasis En el mi De las pocas ocasiones Al decir Si permaneceren En mi palabra No se está Refiriendo A la palabra De Dios Del antiguo Testamento Sino a su Palabra Que él habló Y está registrada En Mateo Marcos Lucas Y Juan Entonces El segundo Paso Consiste en Leer Escuchar Estudiar Meditar Escribir Memorizar Y poner En práctica Las palabras De Jesús Registradas En los evangelios Y en El apocalipsis A través de los años Hemos podido Comprobar La efectividad De la palabra De Jesús Para liberar En las cárceles Y acá afuera A los que están Esclavizados En cualquier pecado Adictos a las drogas Al alcohol Los Esclavos De la amargura Del odio Homosexuales Lesbianas Mitómanos Queptómanos Lo hemos comprobado Les hemos dejado Esta Esta tarea Que les va A contar Blanquita Hace como Veinte años No Como quince Una No Si como Veinte años Si verdad Se me acercó Y me dijo Que quería hablar Conmigo Su familia Cristiana Y servían Este En las cárceles Y ella me dijo Sabes que Nadie lo sabe Pero yo Soy lesbiana Me gustan Las mujeres Y nadie lo sabe Yo estoy ahí En el ministerio Porque me gusta La chica Entonces Yo quiero que me ayudes Y yo me puse a orar Porque desde niña Y lo único Desde niña Fue abusada Por sus cuatro hermanos Y yo oré Estaba orando Y le dije Ok Te voy a dejar Una tarea Y después De esa tarea Nos vemos Que te parece Yo creo que ella esperaba Que yo reprendiera Que en el nombre de Jesús Y orara Y todo Le dije Me vas a leer Diez veces Los evangelios Mateo Marco Lucas Y Juan Y Apocalipsis Cuando termine Las diez veces De ida y vuelta De ida y vuelta O sea Mateo Marco Lucas Juan Apocalipsis Mateo Marco Lucas Y Juan Ya llevo dos Tres Y luego cuatro Así le dije Ya que termines Platicamos Que te parece Se molestó Porque ella me dice Después de tres meses Fuimos a la iglesia Y al entrar Ella salió Llorando Y me abrazó Bien fuerte Así A los tres meses Y me dijo Gracias Me dijo Porque Ya soy Libre Le dije Como Platícame Me dijo Yo me enojé Mucho contigo Y yo dije Como ella Me manda Hacer esto Si yo lo he hecho Porque a veces Pensamos Que lo hacemos Y como es posible Señor Y me enojé Porque yo quería Que tú oraras Por mí Y reprendieras Y cuando me dijiste Esto Alguna voz Me decía Bueno Pues quien quita Pues hazlo Y dije Bueno Lo voy a hacer Y empecé La primera Empecé La segunda Empecé Y ahorita Voy en la cuarta Vez Y de la nada No sé en qué momento Fui libre Y está ahorita Casada Se casó Tiene muchos años Casada Y está sirviendo A Dios ¿Cómo vive El que vence El pecado? La Biblia Presenta diferentes Recursos Para ayudarnos A vencer Nuestra pecaminosidad En esta vida Nunca seremos Perfectamente Victoriosos Sobre el pecado Pero esa Debe ser Nuestra meta Con la ayuda De Dios Y siguiendo Los principios De su palabra Podemos Progresivamente Vencer el pecado Y llegar a ser Más y más Como Cristo El primer recurso Que la Biblia Menciona Para ayudarnos A vencer El pecado Es el Espíritu Santo El Espíritu Santo Es un don Que Dios Nos ha dado Para ser victoriosos En el vivir Cristiano En Gálatas 5 Versículos Del 16 Al 25 Dios hace un contraste Entre las sobras De la carne Y el fruto Del Espíritu En ese pasaje Somos llamados A caminar En el Espíritu Todos los creyentes Ya poseen El Espíritu Santo Pero este pasaje Nos dice Que necesitamos Caminar En el Espíritu Dejando bajo Su control Nuestra voluntad Esto significa Que deberíamos Llevar a la práctica Lo que el Espíritu Santo Nos induce a hacer En nuestras vidas En lugar de seguir Los deseos De la carne La diferencia Que el Espíritu Santo Puede hacer En la vida Del creyente Se demuestra En la vida De Pedro Quien antes Quien antes De ser lleno Del Espíritu Santo Negó a Jesús Tres veces Habiendo dicho Antes que seguiría A Cristo Hasta la muerte Una vez lleno Del Espíritu Pedro habló Del Salvador A los judíos En Pentecostés De manera fuerte Y abierta Uno camina En el Espíritu Tratando de no apagarlo Y buscar más bien Ser lleno De este ¿Cómo se llena Uno del Espíritu Santo? Primero Es elección De Dios Igual que lo era En el Antiguo Testamento Dios elegía Individuos específicos Para llevar a cabo Una obra Que Él quería Que hicieran Y los llenaba Con su Espíritu En Efesios 5 18 al 21 Y Colosenses 3 16 Hay evidencia De que Dios Escoge llenar A aquellos Que se están llenando De la Palabra de Dios De manera que Eso nos lleva A nuestro siguiente recurso La Palabra de Dios La Biblia En 2 Timoteo 3 16 al 17 Dice que Dios Nos ha dado Su Palabra Para equiparnos Para cada buena obra Esto nos enseña Cómo vivir Y qué creer Nos revela Cuando hemos escogido Senderos erróneos Nos ayuda a regresar Al sendero correcto Y nos ayuda A permanecer En ese sendero Como nos dice Hebreos 4 12 La Palabra Es viva Y eficaz Y capaz De penetrar En nuestros corazones Para arrancar Los problemas Más profundos Que humanamente Hablando No se pueden vencer El salmista Habla acerca De este poder Que puede cambiar Vidas En el Salmo 119 A Josué Se le dijo Que la clave Del éxito Para vencer A sus enemigos Era no olvidar Este recurso Sino más bien Meditar en la palabra Día y noche De manera que pudiera Obedecerla Él lo hizo Aun cuando lo que Dios Le ordenó No tenía sentido militar Y esta fue la clave Para su victoria En su lucha Por obtener La tierra prometida La Biblia Es un recurso Que a menudo Tratamos a la ligera Damos prueba De ello Al llevar nuestras Biblias A la iglesia O leer el devocionario Diario O un capítulo Diario Pero fallamos En memorizarla En meditar En ella O en aplicarla Para nuestras vidas Fracasamos En confesar Los pecados Que nos revela O adorar a Dios Por los dones Que revela Habernos dado Al alimentarnos De la palabra Aspiramos Lo suficiente Como para Mantenernos vivos Espiritualmente Pero nunca Ingerimos Lo suficiente Para ser cristianos Saludables Y prósperos A menudo Nos alimentamos Pero nunca Meditamos El tiempo suficiente Como para Obtener de ella Una nutrición Espiritual Si usted No ha hecho Un hábito De estudiar Y meditar En la palabra De Dios Es importante Que desde ya Comience a hacerlo También le sugiero Comenzar un diario Tenga como un hábito No dejar la palabra De Dios Hasta que haya Escrito algo Que lo beneficie Algunos escriben Oraciones Que le hacen A Dios Pidiéndole Que los ayude A cambiar En las áreas En las que Él les ha hablado La Biblia Es la herramienta Que utiliza El espíritu En nuestras vidas Una parte Indispensable Y primordial De la armadura Que Dios Nos da Para pelear Nuestras batallas Espirituales Un tercer Recurso Esencial En nuestra Batalla En contra Del pecado Es la oración Nuevamente Este es un Recurso Que los cristianos Mencionan De labios Para afuera Pero no Lo ponen En práctica O le dan Un uso Muy pobre Tenemos Reuniones De oración O tiempos De oración Pero no Usamos La oración De la misma Manera Que lo Hacía La iglesia Primitiva Pablo Repetidamente Menciona Cómo oró Por aquellos A quienes Ministró Dios Nos ha Dado Promesas Maravillosas Concernientes A la oración Y Pablo Incluye La oración En su Pasaje Sobre cómo Prepararse Para la Batalla Espiritual Con toda Oración Y súplica Oren En todo Tiempo En el Espíritu Y así Belen Con toda Perseverancia Y súplica Por todos Los santos Cuán Importante Es la oración Para vencer El pecado En nuestras Vidas Tenemos Las palabras De Cristo Para Pedro En el huerto De Getsemaní Antes de Que lo Negara Ahí Mientras Jesús Está orando Pedro Está durmiendo Jesús Lo despierta Y dice Belen Y oren Para que no Entren En tentación El Espíritu Está dispuesto Pero la carne Es débil Nosotros Como Pedro Queremos hacer Lo que es correcto Pero no Encontramos La fortaleza Necesitamos Seguir la Recomendación De Dios De mantenernos Buscando Llamando Pidiendo Y Él va A darnos La fortaleza Que necesitamos La oración Es simplemente Reconocer Nuestras propias Limitaciones Y el poder Inagotable De Dios Y volvernos A Él Por esa fortaleza Para hacer Lo que Él Quiere que hagamos No lo que Nosotros Queremos hacer Un cuarto Recurso En nuestra Guerra Para vencer El pecado Es la iglesia La comunión De otros Creyentes Cuando Jesús Envió a sus Discípulos Los envió De dos En dos Los misioneros En el libro De los hechos No salían Uno a la vez Sino en grupos De dos o más Jesús nos manda A no dejar De congregarnos Como algunos Tienen por costumbre Sino exhortándonos Unos a otros Para estimularnos Al amor Y a las buenas Obras Él Nos manda Confesar Nuestras ofensas Unos a otros En la literatura De sabiduría Del antiguo testamento Se nos dice Que hierro con hierro Se agusa Y así el hombre Agusa el rostro De su amigo Un cordel De tres hilos No se rompe fácilmente Hay fortaleza En el número Muchos cristianos Descubren Que tener un compañero A quien rendirle cuentas Puede ser un gran beneficio Para vencer pecados difíciles Tener a otra persona Con quien pueda hablar Orar Animarse E incluso ser reprendido Es de gran valor La tentación Es común A todos nosotros No les ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea común A los hombres Tener un compañero O un grupo Con quien tengamos Que ser responsables Puede darnos La dosis final De aliento Y motivación Que necesitamos Para superar Incluso los pecados Más fuertes Algunas veces La victoria Sobre el pecado Viene rápidamente En unas áreas Y lentamente En otras Pero Dios Nos ha prometido Que mientras hacemos Uso de sus recursos Él va a producir Cambios en nuestras vidas Podemos perseverar En nuestra lucha Para vencer el pecado Porque sabemos Que Él es fiel A sus promesas El que vence El pecado Primero Es perfeccionado Por Dios Filipenses 1.6 Y estoy seguro De que Dios Quien comenzó La buena obra En ustedes La continuará Hasta que quede Completamente terminada El día Que Cristo Jesús Vuelva Segundo Es motivado Por Dios Filipenses 2.13 Pues Dios Trabaja en ustedes Y les da El deseo Y el poder Para que hagan Lo que a Él Le agrada Tercero Tercero Tiene la paz De Dios Filipenses 4.7 Así Experimentarán La paz De Dios Que supera Todo lo que Podemos entender La paz De Dios Cuidará Su corazón Y su mente Mientras vivan En Cristo Jesús Cuarto Todo lo puede En Cristo Filipenses 4.13 Pues todo lo puedo Hacer por medio De Cristo Quien me da Las fuerzas ¿Cómo vencer El pecado Desde la tentación? Lo primero Que tenemos Que entender Es que La tentación No es pecado Jesús Fue tentado En todo Conforme a nuestra Semejanza Pero sin pecado Pues en cuanto Jesús Lo mismo Padeció Siendo tentado Es poderoso Para socorrer A los que son Tentados El diccionario Define la tentación Como el impulso De hacer O tomar Algo que nos Atrae Pero que puede Resultar Inconveniente Hay dos cosas Que debemos Practicar Para vencer El pecado Desde la tentación Antes de enfrentarla Y dos cosas Cuando la estamos Enfrentando A pesar A pesar de que Seremos tentados Siempre Podemos Vencer el pecado Desde la tentación Para no caer Lo que Debemos Practicar Antes de Enfrentar La tentación A fin Escuchen A fin De que estemos Antes de Enfrentar La tentación A fin De que estemos Fuertes Cuando la Enfrentemos Es memorizar La palabra De Dios Y velar En oración Tenemos que entender Que podemos Vencer al pecado Desde la tentación Tal y como Jesús lo hizo Cuando fue tentado Por Satanás Jesús Jesús Pudo resistir Al tentador Porque había Memorizado La palabra En su corazón En el salmo 119 11 Nos dice En mi corazón He guardado Tus dichos Para no pecar Contra ti La tentación Es parte Del proceso Para hacernos Cometer Pecado Como dice En Santiago 1 13 Al 16 Cuando alguno Es tentado No diga Que es tentado De parte De Dios Porque Dios No puede Ser tentado Por el No puede Ser tentado No diga Que es tentado De parte De Dios Porque Ni el Ni el Tienta a nadie Sino que Cada uno Es tentado Cuando de su Propia Concupiscencia Es atraído Y seducido Entonces La concupiscencia Después De que Ha concebido Da a luz Al pecado Y el pecado Siendo consumado Da a luz La muerte El diablo Para nada Cree En nuestra Conversión Él no cree En nuestro Arrepentimiento Y por eso Va a usar En nuestra Contra Nuestros Pecados Cometidos En el Pasado Para hacernos Dudar Que ya Hemos sido Perdonados Y nuestro Lado débil Por el Que nos Ha Hecho Pecar Jesús Dijo Velen Y oren Para que Para que no Entren En tentación El espíritu La verdad Está dispuesto Pero la carne Es débil Velar Es Permanecer Despierto Cuando Cuando se Cuando se Debería Estar Durmiendo Debemos Practicar Las veladas De oración Que consisten En mantenernos Despiertos Realizando Actividades Espirituales Orando Cantar Leer La Biblia O ver Un testimonio Cristiano O estudiar Memorizar Etcétera Podemos Hacerlo A solas O con Otros Hermanos Pero debemos Procurar Velar Y orar Periódicamente Una vez Que estamos Enfrentando La tentación O sea Es decir Que tenemos La tentación Frente a Nosotros Nuestros ojos Debemos Enfocar Nuestros Pensamientos En otra Cosa Y clamar A Dios Para poder Huir Dios Es fiel Y no nos Dejará Ser tentados Más de lo Que no Podamos Resistir Como dice Primera de Corintios 10 13 No les Ha sobrevenido Ninguna Tentación Que no sea Humana Pero fiel Es Dios Que no Los dejará Ser tentados Más de lo Que puedan Resistir Sino Que dará También Juntamente Con la Tentación La salida Para que Puedan Soportar El campo De acción Del diablo Es nuestra Mente Y podemos Vencerlo Ahí Por eso Debemos Pasar Cada Pensamiento Por el Filtro Que recomienda En la palabra De Dios En el libro De filipenses En la carta Donde dice 4 8 Por lo Demás Hermanos Todo lo Que es Verdadero Todo lo Honesto Todo lo Justo Todo lo Puro Todo lo Amable Todo lo Que es De buen Nombre Si hay Virtud Alguna Si algo Digno De alabanza En esto Pensad Entonces En vez De resistir La tentación Debemos Enfocar Nuestros pensamientos En otra Cosa Otra Actividad Recurrir A la palabra De Dios A una Tarea Pendiente Cambiar El canal De nuestra Mente Llevando Cautivo Todo Pensamiento A la obediencia De Cristo Entregando En oración A Cristo Con toda Sinceridad Los malos Deseos Y la Atracción Que Sentimos Hacia eso Que sabemos Que nos ha Hecho Daño Y que es Desagradable Y reprobado Por Dios La segunda Cosa Que debemos Hacer Es Clamar A Jesús Por ayuda Confiando En que Él es Poderoso Para socorrer A los que son Tentados Porque No tenemos Un sumo Sacerdote Que no pueda Compadecerse De nuestras Debilidades Sino uno Que fue Tentado En Todo Según Nuestra Semejanza Pero Sin pecado Por lo cual Puede también Salvarnos Perpetuamente A los que Por Él Nos acercamos A Dios Viviendo siempre Para interceder Por nosotros Dios es fiel A sus promesas Y El Salmo 50 15 Dice Invócame En el día De la angustia Y te libraré Y tú Me honrarás ¿Cómo podemos Ser derrotados? Uno Por hacer Lo que no Debemos hacer Primera de Corintios 10 Del 6 Al 11 14 Esas cosas Sucedieron Como una Advertencia Para nosotros A fin De que No codiciemos Lo malo Como hicieron Ellos Ni rindamos Culto A ídolos Como hicieron Algunos De ellos Como dicen Las escrituras El pueblo Celebró Con abundante Comida Y bebida Y se entregó A diversiones Paganas Y no debemos Cometer Inmoralidad Sexual Como hicieron Algunos De ellos Lo cual Causó La muerte De 23 Mil Personas En un Solo Día Tampoco Deberíamos Poner a prueba A Cristo Como hicieron Algunos De ellos Y luego Murieron Mordidos Por serpientes Y no Murmuren Como lo hicieron Algunos De ellos Y luego El ángel De la muerte Los destruyó Esas cosas Les sucedieron A ellos Como ejemplo Para nosotros Se pusieron Por escrito Para que Nos sirvieran De advertencia A los que vivimos En el fin De los tiempos Por lo tanto Mis queridos Amigos Huyan De la adoración A los ídolos Eso incluye Codicias Idolatría Fornicación Tentar a Dios Murmurar Dos Dos Por no hacer Lo que sí Debemos hacer No tratar igual A todos Santiago 2.9 Pero si favorecen Más a algunas personas Que a otras Cometen pecado Son culpables De violar la ley No confesarnos Las ofensas No orar Unos Por los otros Santiago 5.16 Confiésense Los pecados Unos A otros Y oren Los unos Por los otros Para que sean Sanados La oración Ferviente De una persona Justa Tiene mucho Poder Y da Resultados Maravillosos No amarnos Unos A otros Primera de Juan 4.7 Queridos amigos Sigamos amándonos Unos A otros Porque el amor Viene De Dios Todo el que ama Es un hijo De Dios Y conoce A Dios Si somos derrotados Otra vez ¿Cómo se restaura La victoria? Primera de Juan 1.9 Nos los dice Pero si confesamos Nuestros pecados A Dios Él es fiel Y justo Para perdonarnos Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Confesando Nuestros pecados La palabra Confesión Significa Decir Junto con Es decir Debemos estar De acuerdo Con Dios Con relación Al pecado Tenemos que decir Juntamente Con Él Lo horrendo Del pecado Tenemos que Detestarlo Y declarar Que con sus fuerzas Ya no lo Volveremos A hacer Esta es La provisión Que Dios Ha hecho Para que Mantengamos Nuestra comunión Y nuestro Compañerismo Con Él Dios sabe Todo lo que Hacemos Entonces ¿Por qué Confesar a Dios Nuestros pecados Si Él Ya lo sabe? Hacemos Desde el Vuelvemos Hacemos Repres正o Y De la provisión ¿Qué pasa? Quase De la provisión Gracias. 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 Gracias.